Hicimos un acuerdo para decir adiós, tan solo por orgullo, amándonos los dos y nos arrepentimos de aquella decisión, entregando el cuerpo y no el corazón Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía, te castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres espía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama, haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí Miega todo lo que quieras Que para mí sigues sufriendo Disimulas bien por fuera Pero te quemas por dentro Penelo, penaní Y los diamantes negros Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvidas todavía Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Este movimiento, papi Es el que sí te gusta a ti Ese media hito sexy Es el que extrañas tú de mí Este movimiento, papi Es el que sí te gusta a ti Ese media hito sexy Es el que extrañas tú Ay, menealo Un poquitito Ay, menealo Suavecito Ay, menealo Un poquitito Ay, menealo Ay, despacito Móbelo, móbelo Ay, qué rico Móbelo, móbelo Ay, papito Ay, menealo Suavecito Ay, menealo Ay, despacito Ay, menealo José García y René Cabezas ¿Y dónde están los cangrejones? ¡Pueso, polvo! ¡Hazé! ¡Hazé! ¡Hazé!